Bienvenidos a Universo Momentum. Hoy hablaremos de China Mobile, los casinos de Naga Corp, la farmacéutica Consum y la manera Ivanhoe. ¡Empezamos! Buenas tardes a todos. Estoy aquí con el equipo y estoy aquí con José. José, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estamos grabando este vídeo porque sabemos que la gente se pone muy nerviosa si no hay vídeo los domingos. Entonces, tenemos aquí un pequeño vídeo endiferido para mantener a la gente al día. Tenemos a Ciprés preocupándose, ¿no? Hay que cuidar al Pople. A Ciprés y al Pople, claro. El Pople se preocupa. Entonces, estrenamos este pequeño formato, por decirlo así, de seguimiento. Ya hubo igual, ¿eh? Con Caspi hicimos también una especie así de seguimiento profundo. A ver, si seguimiento en Momentum lo hacemos siempre. O sea, que Caspi necesitaba seguimiento. Bueno, necesita seguimiento. Todas las semanas. Aquí, debajo de este formato de Universo Momentum, todos los seguimientos los pondremos ahí y tendremos esa lista de reproducción. Entonces, la gente que quiera mirar los segmentos que haga Raúl o el Capi o cuando hablemos de empresas de estas, pues ahí tendremos todo en Reverso Momentum. Buena idea, buena idea. Yo no digo nada, no digo nada, pero ¿recordáis la apuesta que hicimos a principios de año? Las empresas que pusimos y demás. Sí. Os veo desde el retrovisor. Exacto. Pues claro, después de la debacle de Caspi, mi posición en Caspi, la doblé cuando estaba muy baja. Pues claro, yo había comprado más arriba. Entonces, la llevo teniendo en rojo todos estos meses. Entonces, ayer viernes fue el primer día que la tuve en verde después de meses. Así que estamos bien. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. A desmanito, ¿no? Poquito a poco, poquito a poco. Venga. Empezamos. ¿Querés leer ahí el renuncio? Correcto, cierto. Recordad que el contenido de esta presentación no debe ser tomado como consejo de inversión, ¿vale? Tenéis el renuncio de responsabilidad siempre al principio de nuestras presentaciones para que luego no nos venga la gente diciendo... Como gansos. Te lo saco más cañado. Como gansos. Como gansos. Como una bandada de gansos enfurecidos. Venga, va. Venga, dejad trabajar a José, joder, que sois terribles, ¿eh? Bueno, no, es un poco hacer el... A ver, ya sabemos, los suscriptores de Momentum tienen acceso a la revistica donde vamos siguiendo las noticias importantes o no tan importantes de las empresas del universo Momentum. Y, bueno, a solicitud del señor Ciprés armé un poco este PDF para analizar las últimas noticias que fuimos compartiendo y para pensar un poco las valoraciones y todo de cada empresa. O sea, que ya no me interrumpo más, pero tremendo minuto y resultado de las elecciones de Angola. Sí, sí. Muy, la verdad que muy loco todo el proceso y a mí personalmente me quedó la sensación de que fue un fraude total. Tiene todas las pintas, pero bueno. Tiene todas las... O sea, yo estoy acostumbrado... Saludos cordiales, ¿no? Yo seguí las... Yo, hacemos un rápido paréntesis, yo seguí las elecciones del Congo y al día siguiente, a los dos días, tenías por provincia cómo habían salido cada mesa, más o menos. Acá pusieron un número y nada más. O sea, fue, la verdad que es extremadamente sospechoso y creo que hoy había una manifestación del Partido Unita. Pero bueno, mientras no pase a mayores... Más información... El problema es que Angola no pasará a mayores sin ningún tipo de... Exactamente, sí. Si Angola está prendido fuego, mañana lo subimos a la revistica o al Discord. Ay, Dios mío. Así es, bueno. Bueno, arrancamos con esto. Dale, José. Primera empresa, brevemente, para hacer un recorrido de los últimos años, en el caso de Nagacorp. No sé si querés hablar, si prees Nagacorp, una breve presentación. Nagacorp, hombre, pero la conoce a todo el mundo, ¿no? Los casinos de Camboya. Y están en el casino de Cambodia. Aparte, es un monopolio. Con un gran monopolio. La gran ventaja que tiene Nagacorp es que tiene un monopolio que no puede... Está en la capital de Cambodia y no puede haber ningún casino a determinada cantidad de kilómetros que hace que no haya prácticamente... Bueno, no tiene competencia alrededor. Es el único casino en la capital que tiene una ventaja enorme. Al final lo vamos a liar, pero tengo un amigo en Andorra que ha estado en... En el casino. Muy contento, muy contento. Le gustó la experiencia. Hay que repetir. Repetir. Bueno, un poco el dibujo, el gráfico que está bueno porque es como para seguir los diferentes eventos que fueron ocurriendo. Si tomamos del 18, tuvo una subida enorme de los ingresos, del dividendo y obviamente tuvo una caída estrepitosa con el tema del COVID y después subidas y bajadas con los amagues de apertura o no apertura de casos de COVID o no ahí en Cambodia. Y en el medio de todo hubo otras noticias que la vamos a ir viendo, pero bueno, quedó acá más o menos entre 6 y 7, 750 dólares de Hong Kong. Así que, bueno, en eso está ahora. Arrancamos el seguimiento de las noticias. Vamos allá. Algo que venimos siguiendo ahí en la revistica es el tema de que cuando se dio el cierre por el COVID, el casino despidió a 1.300 empleados más o menos por una cuestión de recorte de costos. Los empleados aceptaron la gran mayoría indemnización y hubo 150 empleados que no aceptaron indemnización y que desde hace más de un año siguen haciendo protestas en la puerta del casino, reclamando que los reincorporen, no aceptan ningún tipo de acuerdo. Lo interesante es que en la revista lo que venimos siguiendo es que todas las semanas hay protestas y sistemáticamente el gobierno de Cambodia muestra el apoyo que tiene al casino. Claro, es que el doctor Chen, que es el dueño de Nagakor, tiene relación muy cordial, podemos decir, con el presidente de Cambodia, exactamente. Son bastante curiosas las manifestaciones porque hacen eso de sentarse, ¿verdad? Se sientan ahí en la entrada. Exactamente, sí, sí. Hemos subido fotos de eso. Lo que ha pasado es que cuando hubo los casos, el repunte de casos fuerte, el casino estuvo cerrado. Claro, no tuvo ingresos y en ese momento recortó la plantilla de empleados para dejar de perder plata. De hecho, los primeros trimestres había perdido y después dejó de perder. Claro, claro. De hecho, no me acuerdo quién fue. ¿Quién fue? Que no estamos hablando mucho. Alguien del Discord llamó para reservar una habitación cuando creíamos que habían reabierto por primera vez el casino. Exactamente. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Ahora me acuerdo. Me había olvidado de eso. Sí, sí, señor. Bueno, es un poco, es una noticia que vamos siguiendo y me parece que es interesante porque es una manera indirecta de reafirmar la ventaja competitiva y el compromiso del gobierno de Cambodia con la empresa, ¿no? Que es uno de los pilares de la idea de inversión en nada de corto. Sí. Otro tema que se dio después del COVID, que se dio simultáneamente, que es que en China hubo un cambio de política en relación a los junket, que son los viajes que realizan jugadores VIP que mueven mucha plata a cambio de ciertas promociones o beneficios. se los lleva en masa a un determinado casino y son quizás los jugadores que mueven más, más, más dinero. En China hubo cierta persecución a ese sector y eso repercutió en conjunto con la caída por la llegada de turistas chinos. Se dio esta situación de persecución a los junkets en China. Supongo que era por el plan de fuga de capitales. Yo creo que sí, venía por ese lado. Claro, recordemos que para los chinos no es solo que les guste el juego más o menos, es una forma que tienen de sacar el dinero fuera de China. Es muy importante. Exactamente. Ahora, eso repercutió y, de hecho, dentro del marco de la revista lo que hacemos es seguir a donde haya publicaciones de entrevista. El presidente Renal Corp dice que no espera que vuelvan a ver a los junkets, que va a haber una nueva realidad, pero que esperan de a poco ir recuperando esos jugadores, pero de otra manera o con otro sistema. Con lo cual ahí es un poco como que en Aga Corp está a la expectativa. Sí, va a tener que cambiar. Sí. No, no, o sea, te digo que para que lo sepa la gente, estos recortes que tiene aquí José, esto es sacado de la newsletter, de la revistica. Exactamente, exactamente. Sí, estos son diferentes partes de diferentes números que van saliendo, en exclusiva, obviamente, para los miembros del club. Este tema de los VIP, lo que es interesante es que antes de que Naga presente el semestre del 22, nosotros ya habíamos leído esta entrevista al presidente de Naga Corp, y lo que dice el tema de los junkets, después lo podemos ver cuando entran los resultados. Las apuestas en el sector VIP para el primer semestre del año 2019 fue de 23.180 millones de dólares, o sea, eso se movió en las mesas VIP de Naga Corp, y hay una baja enorme de lo apostado en las mesas VIP, porque el sector todavía, de hecho, creo que todavía no había abierto a pleno. Bueno, esto lo siguió mucho y lo sigue mucho Gabriel Castro, que Naga es una de sus posiciones. El sector todavía no abrió del todo, entonces lo que vemos es que hay una diferencia enorme de ingresos, sobre todo de ese sector, y lo que comentan en los reportes y lo que comenta también el presidente de Naga Corp en la entrevista, es que lo que se van a abrir son como un sector premium, de juego masivo, pero premium. Y eso es lo que, ahí es donde esperan ir recuperando un poco este nivel de ingresos, lo esperan ir recuperando con este segmento que lo tenemos acá en verde. Quizá ahí hay una parte que es un poco como que se va mezclando lo que es el regreso de los vuelos a Cambodia, el regreso del turismo chino en la medida que China abra la salida por el tema de los controles por el COVID, y un poco la reformulación del negocio. Me parece que un poco está en ese momento, Naga, ¿se entiende? Sí, claro, hace falta, ¿cuándo permitirá, si crees que China, movimiento sin pega, sin tener que hacer, que mirar los números de China son minúsculos? Claro, de hecho, eso estaba mirando, son nueve, los vuelos semanales. Muy por la labor, ¿eh? Los chinos de... Es que, bueno, no sé si están... Bueno, la empresa funciona sin perder dinero, sin China, pero hace falta el turismo chino para que esto dé los beneficios que debe tener un sector como el del juego, o con el plus de ser un monopolio. O sea, esto... Ah, sí, sobra, ahora sobra, sobra casi no ahora. Claro, claro, sobra casi no. Bueno, un poco para pensar la valoración de la empresa, los ingresos en seis meses, 243 millones de dólares, el net profit, la utilidad neta, en seis meses fue 53 millones de dólares. Pensemos que en todo el 2019, cuando el sector VIP estaba a pleno, el net profit llegó a 521 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que ha bajado el net profit a pleno antes del COVID, bajó, si anualizamos los primeros seis meses, bajó unos 400 millones, más o menos. Un 80%. Lo que pasa es que los tres primeros meses, esto no me acuerdo bien, pero creo que los tres primeros meses de 2022 estaba... No estaba tan a pleno el casino. Entonces, no sé si están los datos del segundo trimestre, que eso sí que serían más o menos anualizables. Los datos, no, no están, pero sí, los datos del segundo trimestre son mejores que los del primer trimestre. Claro, y eso es lo que... Acá hay un tema de que de a poquito, que es un poco lo que plantea Gabriel, claramente, me parece que de a poco va a ir aumentando el nivel de turismo, de ingresos y de a poco también Naga va a ir ajustando el madrilo. También pueden buscar en Japón, Estados Unidos, o sea, pueden buscar sustituir una parte del turismo chino hablando con agencias de otros países. Llega mucho, lleva mucho turista. Bueno, mitigarlo a algo. Bueno, claro, están mitigándolo porque están en beneficio sin China. Bueno, yo esto me lo he visto en 2020 o 2019 y no me lo creo. El nivel de deuda parece muy razonable, el nivel de deuda. Sí. A ver, la clave aquí es que esto es como una especie de opción call porque la empresa gana dinero sin China, pero en algún momento volverán los chinos. Y el tema que, claro, para mí lo más interesante es el monopolio que tiene. Claro, básicamente. Le quedan 20 años de monopolio, si no me equivoco. Bienvenido, bienvenido Mr. Chi, la apuesta de bienvenido Mr. Chi. No se hace falta. Tengamos presente que si no estaban perdiendo dinero con un 80% de los beneficios que tenían con los chinos funcionando, es que de aquí solo puede ir para arriba. Ahí la parte que sí hay que pensar es quizá el market cap, lo que está valiendo y habrá que ver ahí hasta qué punto llega para arriba. Puede ser que sea... Claro, me refiero en cuanto a ingresos, lo que haga la cotización ya veremos. Pero me refiero en cuanto a ingresos, peor no le puede ir lo que le ha ido estos dos años. Claro, el tema es que tiene que justificar el market cap actual, claro. Claro, valiendo, si vale 3.572 millones de dólares y supongamos un escenario que le cueste un poco recuperar el nivel que tenía antes, ahí capaz que el mercado la puede llegar a ver que esté un poco cara. Ahora, si supongamos que en un año recupera, puede ser que suba como un cohete en dos días la cotización. Claro, parece que claramente... Como punto negativo, José, yo veo lo de no sé por qué han pagado un dividendo en split. En acciones, sí. No lo entiendo, yo lo hablé en su momento con Gabriel, para mí la presentación de resultados fue muy buena. De hecho, subió muchísimo tras presentar resultados, pero me dejó como un sabor de boca amargo, ¿sabes? Que paguen dividendo en acciones. Es script dividend o es... Sí, sí, es la primera vez que pagan dividendo en script. La razón, pues la verdad es que no la entiendo. Yo creo que hay pocas acciones, Raúl. Acuérdate que el Dr. Chen... Sí, eso es verdad. Eso es verdad, pero... Igual así también... Pero proporcionalmente aumenta todo igual. Claro. Habrá más acciones para... Habrá más liquidez, quizá, pero el porcentaje será el mismo. Sí, claro. Pues no lo sé. Supongo que no puede vaciar las arcas. Es muy poco dividendo, pero bueno, ahí está. Bien, bueno, pasamos a la siguiente. Venga. Vamos allá, pasamos. Consum. Consum Pharma. Saludos a Yondeli, ¿no, Ciprés? Saludos. Mírales. Manu Yondeli, es grande. ¿Querés comentar un poco, Ciprés? Bueno, la empresa lleva comportándose un poco errática, ¿no? Porque en 2021, o sea, yo me acuerdo de descubrirla a través del screener y mirármela en el 2020, pero porque como solo tenía, como dependía mucho de un solo producto y en 2020 había mil opciones, quedó un poco aparcada y luego se pegó un rally. Se pegó un rally hasta seis o así, entonces ya desconectó totalmente, ¿sabes? Bueno, esta ya se me ha escapado. El 80-90% de los ingresos es un medicamento para los riñones. Sí. Y en septiembre, noviembre del 2021 avisó Manu, avisó Manu de que estaba muy barata, que había vuelto a precios muy baratos y la volvimos a mirar con más profundidad y yo ahora tengo como una posición muy importante porque la verdad es que es una empresa que, sí, sí, porque la directiva, los cómo van sacando productos, hacen recompras, pagan dividendo, Oye, entiendo que la tesis no cambió. No, no, no cambió. Simplemente tuvo ese rally, pero la tesis no ha cambiado. Fue un rally muy random. Ahí vamos avanzando con las noticias. Venga, dale. Bueno, uno de los hechos que estuvo bueno para los lectores de la newsletter es que antes de que la empresa comunique en Bolsa de Hong Kong que había inaugurado la nueva planta en Xinjiang, la planta de Orgos, nosotros ya lo habíamos visto en la cuenta de WeChat y es interesante porque, bueno, ya empezó la etapa de producción de prueba y esperan aumentar el ingreso en 1.500 millones de yuanes y además esperan exportar desde la planta nueva esa, que está más bien, bueno, al oeste de China. Y es interesante porque, bueno, va a estar bueno seguirlo, seguirlo a ver cómo viene con esa planta nueva. Motivo, una cosa muy interesante, hablamos casi de doblar las ventas. Cuando la fábrica esté a full, si consiguen colocar el producto, que esa es otra. Pero, claro, supone un plus muy importante de cara a los próximos años, es tener esta capacidad productiva extra. Si, pues, pondremos en la descripción del vídeo los análisis, ¿no?, de todas estas empresas, por si alguien quiere darle un vistazo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A los que sean abiertos, claro. Que algunos de ellos están solo en el club, pero en principio. Bien. Otra noticia que seguimos es que una de las subsidiarias de Consum, que es Yulín, que creo que la compró hace unos años. Eso no lo tengo tan claro, pero sí. Yulín es especialista en ungüentos. Ungüentos, esto es para cuando te das un golpe, cuando tienes una hinchazón. Bueno, consiguió, esto también, esto no lo informó Consum a la bolsa de Hong Kong. Nosotros lo encontramos por nuestro lado y a la vez lo informó en la cuenta de WeChat, que tiene permiso para vender, por el regulador australiano, ya tiene permiso para vender productos. No hubo noticia todavía en los reportes, pero bueno, quizá en algún momento se informe que Consum empezó a exportar los productos de Yulín a Australia. Eso es. Mayoritarios de Consum. Lo interesante es que supuestamente esta operación, salud, en caso de realizarse sería a 10,64 dólares de Hong Kong por acción. El viernes pasado se roba a 3,90 y algo, creo. Sí. Con lo cual es un precio que está más o menos un 200, 300% por encima. Yo creo que, bueno, ahí podemos charlarlo y debatirlo. Lo interesante es que haya alguien que esté dispuesto a pagar tanto por encima del valor de mercado. Es que es un precio razonable. Es una laguna. Es per 10. El precio que ofrecen ellos es un per 10, aproximadamente 12. No es razonable porque entonces siempre estaría más alta la cotización. No, no. El tema que... A ver, la bolsa china está toda con unos múltiplos absolutamente absurdos. O sea, nadie... Yo quiero hacer esto como va en la práctica, pero estos señores no pueden coger y darle al botón de comprar en Hong Kong. No, no pueden hacer eso, ¿no? Porque no hay tanto free float. Y porque no les interesa. No sé cuánto... ¿Por qué no les interesa? Probablemente comprarían a menos precio. Sí, tal cual. Eso seguro. O sea, eso seguro. Yo creo que si metes una orden a 6, que es algo menos del doble, te llevas todas las que quieras. Mira, no te voy a engañar. Yo no conozco los entresijos. Esto me sorprendió una barbaridad, Ciprés. Los entresijos. Pero es lo que te dije... Tú acuérdate, cuando Time Interconnect compró a su competencia, pagó per 8 o 9. Eso fue también rarísimo. Hemos visto muchas cosas raras en China. El precio real de una empresa y de cualquier sitio, hablando en serio, es eso. Son menos de 10 años una empresa que funciona bien como esta que está saneada. Bueno, no es que esté saneada. Es que esta tiene más de la mitad de la cotización en cash. Bueno, el otro tema que quizás... Volcándome más para el lado de Raúl, es que lo que hicimos en la revista es analizar el balance de esta que ofrece. Es la bolsa de Shenzhen. Entonces, lo que hice fue mirar los números. Y, por ejemplo, lo que vi que en caja tenía 696 millones de yuanes. Y tiene 609 millones con préstamos, con vencimiento a corto plazo. O sea, realmente para lo que... El monto que deberían usar para ofertar, no cierra. O sea, a mí, no sé si tienen que tomar. No lo tienen. O sea, el monto que tenían que pagar para poder realizar la compra... Pero puede tener un crédito... Bueno, puede ser. Sí. Claro. Si mirás el balance, así como el balance de esta que está ofreciendo, la primera sensación que te da es que no lo puede hacer. Esa es mi sensación. Tampoco es que haya... El tema es, a nivel de activos, ¿cuántos tiene? Tampoco. No era una gran empresa. De hecho, no sé si valía más que Consum por bolsa. No era una gran empresa. Yo creo que para hacer algo así lo que haces es pedir un crédito. Porque las propias acciones de Consum también te hacen de... O sea, el banco... Sí, a ver, incluso hay un porcentaje grande de que si vos compras Consum hay una parte enorme de que la estás comprando gratis por la cantidad de efectivo libre que tienes. Bueno, si pagas 10 Hong Kong dólar, pues hay que contar que dos, ¿no? Uno y medio, dos, son de Cash. Son de Cash. Sí. Que tiene Consum. Bueno, más o menos... Bueno, esta noticia, para mí, lo que está bueno es como que deja precedente de que la acción está muy barata. Lo que sí no va... Obviamente no influyen en las operaciones y tampoco... Influyó un día cuando salió, se cerró alguna operación hasta 8 Hong Kong dólar, pero ya ese mismo día bajó, bajó y vuelve a estar como estaba antes de... Menuda empapelada, hay que dar comprado. Sí, sí, tal cual. Bueno, y que compró 8, que compre ahora también, ¿no? Claro, y que compre 2. Claro. Venga, sigamos. Seguimos. Una de las cosas interesantes que seguimos bastante ahí en la revistica es que con... Creo que lo deben hacer todas las farmacéuticas. Pasa que uno, en la medida que empieza a seguir una puntual, es como que ves el proceso. Prácticamente todas las semanas se ve cómo Consum está presente. Hay, por ejemplo, acá estamos viendo imágenes de una reunión académica de la Sociedad China de Nefrología. Bueno, pero esto es relativamente normal. Esto es muy normal. A mí me pasó que no, no, qué sé yo, uno no... En bolsa me parece como que te terminás enterando y metiéndote en mundos que uno desconoce completamente. Es una de las cosas más bonitas de esto, ¿verdad? Que de repente te pones a analizar un mercado y descubres una faceta completamente nueva de una de las caras de la... Bueno, donde hay un evento sobre tema de riñones, ahí está Consum presentando su producto y ponen a un... Siempre, acá no lo compartí, pero ponen a un especialista de la provincia recomendando el producto de Consum para los riñones. O sea, eso lo hacen todo el tiempo. Con lo cual, seguramente también es una... Bueno, es la estrategia para ir ganando mercado en China. Claro, claro. Claro, claro. Después, bueno, con respecto a los resultados, presentó resultados creo que ayer. Ganó más o menos en 6 meses 335 millones de dólares de Hong Kong. El market cap, o sea, en 6 meses, market cap 3.204. Está a per 4,7. El dividendo, si tomamos el que repartió anual, está en torno a un 5%. También estuvo recomprando. Y acá voy a hacer una salvedad que estaba más directamente contado en la newsletter. Pero, bueno, vamos a contarlo acá también. El grueso de los ingresos de Consum son durante el segundo semestre, que es cuando hay compras de inventarios, compras creo que eran gubernamentales, no me acuerdo ahora. Pero, claro, hay la gran mayoría... Los ingresos en el 2021 creo que habían sido de 2.000, suponete, 2.040 millones de yuanes. En el primer semestre había sido 880 y en el segundo semestre 1.200. Porque ahí estaba explicado, lo podría buscar. Pero, bueno, va a estar ahí, la explicación va a estar en la newsletter, ahí para los que la lean. El segundo semestre va a estar, pero, obviamente, el segundo semestre va a ser mejor. O sea, que este per 4,7 tiene que ser mayor. Lo otro que me parece interesante a mí también es que por la naturaleza del negocio es prácticamente un... Un búnker. Sí, porque la gente tiene que comprar el medicamento, básicamente, es una necesidad. Es como una empresa que vendiera medicinas para diabetes. Es que el único problema... El cliente no se va a ir. El tema de la patente. Exactamente, que es lo que estuvimos hablando con John Delis, entender exactamente si la patente acaba, no sé si en 2028 o si en 2025. Sí, pero, exactamente, en ese programa, una de las cosas que analizamos es que van a estar a tal cantidad de años luz en el proceso productivo de sus competidores, que es que aunque se acabe la patente, siguen teniendo el mercado por los huevos, por decirlo. Y también me parece un poco que cuando vemos esto, ¿no? Es como que, a ver, la marca está metida. O sea, la gente que tiene que comprar el medicamento, el médico te manda a comprar esto. O sea, me parece que el mercado que va a tener no es que porque se le venza la patente lo va a perder. A ver, es un poco también... Bueno, es la teoría de John Delis, la afirmo. Pero lo normal es que diese ahí un golpecillo, ¿sabes? Sí, pero es que, a ver, también tengamos una cosa, es que no es que tenga el mercado ya copado y luego soliese la competencia y le quite espacio. Es que no ha llegado aún, yo no creo que debe estar, yo qué sé, por decir algo, pero al 10% o al 20% de todo lo que tienen que vender en China. Ellos no están... O sea, ¿se han hecho esta planta para vender el doble? Es por algo. Bueno, ahí en línea con esto que estás diciendo, yo acá no recorté todo lo que ponemos en la newsletter. Creo que en la noticia de esta conferencia dan estadísticas de cuántos, que hay muchísimas más... No, era con el tema de la anemia, porque también estuvieron en una conferencia de anemia en China y decían que, creo que habría que releerlo, pero decían que uno de cada dos pacientes de China que tienen una anemia leve o una anemia grave se atienden. O sea, que hay un montón de gente que, por ejemplo, sufre anemia, Consum tiene un producto para la anemia y hay mucha gente que no se hace atender el problema. Con lo cual, hay un mercado enorme... Enorme, hay un margen aún de llegar a ocupar... Una duda, que a lo mejor es una pregunta un poco cabrona y si no la sabéis, pues luego lo comentamos en el Discord, pero la nueva planta esta solo es para hacer el medicamento del riñón o es en plan para cualquier cosa. Por lo que yo entendí y leí es para el tema de los riñones. Yo entendí eso. Hostia, pues... Si me lo preguntas rápido, creo que era para... No, 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 hostia, pues... Pero se sabe como de... O sea, pero es doblar la producción, lo que va a permitir eso. Casi. Y los ingresos en seis meses fueron 1.130 millones de dólares de Hong Kong, tendrás más o menos 2.200 anualizados, serán 2.000 millones de dólares... Perdón, 2.000 millones de yuanes aproximado anual. Y la planta esta... ¿Pero cuándo empezó a funcionar la planta? 1.500 millones de yuanes. Ahora en junio, junio de 2022. Producción de prueba en junio de 2022. Estamos agarrando la información... ¿Cómo? Directamente de la fuente. Claro, que la producción se completará en junio de 2022. Es decir, que ahora mismo estarán produciendo con normalidad, ¿no? De prueba. No lo sé. Eso no lo sé. Se tarda en poner al día una planta tan grande, no lo sé. Pero bueno... Y también tiene que llegar a los consumidores, a ganar el mercado. Lo veremos en la segunda parte del año, a ver cómo se comporta. A ver cómo va eso. Exactamente. Hay que tener paciencia. Bueno, eso para mí es lo que tiene de divertido y como herramienta para invertir la newsletter. Es que, bueno, lo vas siguiendo y... Además de que... Es como seguir a tu equipo de fútbol, ¿eh? Claro, ¿no? Pero es una historia que se cuenta más en el episodio. Exactamente. Claro, exactamente. Claro, acá estamos viendo recortes de lo que semanalmente tienen acceso a los suscriptores del club. Correcto. Bueno, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Ahí van Jó. Ahí van Jó. Ahí van Jó. O sea, recuperables. La mejor mina de cobre del mundo me dieron. Tremendo. Minera de cobre en la República Democrática del Congo. Tiene otros proyectos, además del proyecto Camoa Kakula de cobre. Y, bueno, con el tema del COVID, caída del cobre a 2 la libra. Se hizo pelota. Y con el cobre y las aperturas y el crecimiento china 2021 tuvo una meteórica subida. Y con la caída del cobre volvió a bajar un poco y ahora recuperó. A ver, así para resumirlo un poco, Ivanhou es una mina muy grande en el Congo, pero que, sobre todo, tiene una concentración de cobre que es como cuatro veces superior a la que tienen en las grandes minas de Chile, para que os hagáis una idea. Y en la medida que tiene un grado alto de concentración, el costo de producción se supone que es bajo. Es mucho más bajo. No es solo que tenga alta concentración, que eso es bueno porque tu costo de producción es menor, es que, además, el filón es gigantesco. Sí, sí, el filón es gigante. Y lo otro... El costo de producción es... A ver, es que piensa que se expone... O sea, tú piensas que significa que en lugar de tener que mover mil toneladas de piedra para sacar X carbón, tienes que mover cinco mil toneladas de piedra en Chile, en lugar de mil en el Congo. O sea, a nivel de logística y tal, es un chollo. Tienes una concentración. Y la otra gran ventaja que tiene, que es que el que está al mando de Ivanhoe, Robert Friedland, tiene mucho prestigio en el sector y es un tipo que sabe muchísimo. Muy importante. En Ivanhoe tienes a los anglosajones por la vía del CEO, pero tienes a los chinos también. Claro, dentro de la composición accionaria del proyecto Kamoa Kakula, está, eso lo vamos a ver, está la China Xi Jinping. Eso es muy importante porque así hay... Tienes seguridad geopolítica, ¿sabes? Tienes a los dos bloques dentro, entonces está muy bien. Ahora, igual acá, concretamente, vamos a mirar lo que fue el ramp up de la producción de cobre, o sea, desde que empezó a producir, lo que vamos siguiendo, que lo va informando la empresa, es la producción de cobre, que va aumentando. De hecho, el mes de acá, esto es una nota del segundo trimestre, que había sido el trimestral récord, y en el mes de julio, en la medida que van avanzando con las diferentes expansiones, van aumentando cada vez más la producción. El último objetivo es llegar a las 600.000 toneladas anuales de cobre, que es una barbaridad. De nada, sí. Claro. Y el mes de julio fue récord de producción, o sea, fue el mes con más producción. Acá es exposición al cobre, y es exposición al éxito del proyecto, que aumente la producción de cobre, obviamente, ¿no? En la medida que el proyecto funcione y el cobre se mantenga a un buen precio. Que, entre paréntesis, Robert Friedland habla, en todas las notas donde habla, dice que se necesita un cobre alto para incentivar la producción de cobre de cara al recambio energético. Con lo cual, me parece que estas mineras y, bueno, otras también hay, pero me parecen más que interesantes para estar expuestas. No sé yo, porque esto es exposición indirecta a Tesla, sin duda, pero para mí a un precio mucho más razonable. Claro, sino a toda la electrificación. Claro. A todo el sistema de electrificación. Sí, sí, sí. Ahora, puntualmente, lo que me pareció interesante, que lo fui analizando en la revistica, es entender un poco el balance, cómo lo presentan ellos. Acá, a la izquierda, cuando... Espera, antes voy a mostrar la recita. Ay Banjo tiene diferentes proyectos en el Congo y en Sudáfrica. El proyecto que en este momento está en el ramp up de cobre, es Kamoa Kakula y Ay Banjo, de este proyecto. Kamoa Kakula tiene el 39,6. Si Shin tiene el otro 39,6 y el gobierno del Congo tiene, por ley, tiene el otro 20%. Entonces, cuando uno mira los números de Ay Banjo, uno se encuentra, por ejemplo, de que no hay revenue. O sea, este cuadro que está a la izquierda, lo primero que ve es esto. No hay revenue. Entonces, uno dice, ¿para qué pasó? Y lo que hay es la ganancia por las empresas conjuntas. Eso es lo que... Entonces, vos tenés nota 4 y cuando vas a la nota 4, ahí sí tenés el revenue, porque acá es donde vos ves el balance de lo que sería la subsidiaria Kamoa Kakula. Vale. Entonces, acá tenés el resultado que es de... en tres meses terminados el 30 de junio, fue de 49 millones, que es el resultado en la nota 4, el resultado final. Acá se da algo muy loco porque ellos ponen en la presentación, el primer título que ponen, que los ingresos fue 494 millones. Eso es loco porque, al menos como lo termina entendiendo yo, no es justo decirlo así porque sería, en realidad es el 39%, que ellos, de hecho, acá lo ponen en porcentaje, no es el 100%, esos ingresos no son el 100% para Ivanhoe. Ya. Es el 39,5. Y además también acá hay un tema de que ellos... Ivanhoe, lo que el resultado, el producto de Ivanhoe no es el cobre metálico, es el concentrado. Y ese concentrado lo entregan. Cuando lo entregan, ellos lo cuentan como ingresos, pero una vez que reciben el producto ya como cobre metálico y vendido, puede ser que haya una diferencia de precio. Y esa diferencia de precio ellos lo contabilizan acá en los 3 meses terminados en junio, lo contabilizan como pérdida. Pero en realidad es más razonable tomar este precio o aún todavía es más razonable tomar periodos grandes porque hay una diferencia en el precio entre lo entregado y lo recibido. Cuando ellos lo entregan a un precio y acá, por ejemplo, se dio que en estos 3 meses bajó el precio del cobre, entonces hay como una pérdida, pero no es una pérdida, para mí real. Entonces, es más lógico tomar estos 6 meses. Es bastante complejo entenderlo. Después, en lo que serían los números puntuales de Ivanhoe, que lo tenemos a la izquierda, también hay ganancias por derivados. Y abajo también, cuando ellos informan el net profit, hay también un beneficio por impuestos, que es por el tema de empezar a construir el otro proyecto, que es el de Kipushi, contabilizaron un beneficio fiscal de impuestos por el comienzo de eso. Entonces, lo que quiero decir es que es mucho más complejo de lo que parece llegar a un número, a establecer un número real para pensar cuánto gana una empresa. Acá podemos pensar, bueno, sería 136 millones en 6 meses. Entonces, el tema es que estamos en pleno ramp-up de Ivanhoe, por lo tanto, es difícil establecer un número para valorarlo. Por eso, el cuadro ingreso de utilidad neta, me parece que hay que pensar que cuando estás en Ivanhoe, estás expuesto a lo que es el ramp-up del proyecto. La deuda es en notas convertibles. Hoy, de Market Cap, a 9 canadienses, es 8.400 millones de dólares. Es que es un monstruo ya, pero no va a hacer más que crecer. Claro. Tiene que crecer sí o sí, porque está en camino de eso, con todas las fases de expansión que está avanzando. Eso es... Pasa que, claro, hoy valorarla es complicado, porque si vos decís, bueno, en 6 meses, camó a Kakula, con la participación, ganó más o menos 135 millones, y que habrá ganado 270 en el año, va a ganar. También depende del precio del cobre. Pero no... Claro, tenemos la variación brutal del precio del cobre, y tenemos que la producción puede seguir subiendo, pongamos un 40%. Subir va a subir una barbaridad, pero sí, poco a poco, comparado con la prensa. Claro. Poco a poco, subir un 20, un 30% más, pero también te puede bajar el precio del cobre de otro 20, 30%. Entonces, es muy difícil de... Desde luego, si es una jugada, no es a corto o medio plazo. Ah, es que una minera jugada hay que pensar más en toneladas de producción para hacer toda la idea, y después, a partir de ahí, pues ya estimas tú, como veas, el precio de la batería prima en cuestión a largo plazo. Bien. Seguimos. Raúl. Dime, dime. ¿Tá, Raúl? ¿Algún comentario? No, al final... Esto quizá da para otro programa, pero tú, José, tú estás optimista, ¿no? Con el cobre a largo plazo, ¿verdad? Sí, con el cobre sí. A mí... Yo no la tengo en cartera, tengo China non-ferrus, pero... Ah, sí. A ver, soy súper optimista con el cobre. De hecho, con toda la situación mundial que estamos viendo, está la libra, estaba a 3,70. No es un precio bajo, si mirás los últimos años. Pero la demanda, además de cobre, por lo que se viene hablando, habrá que ver también, a ver cómo pega la recesión, si hay menos consumo por caída de demanda en Europa. Sí, por lo que tenemos, sí. La realidad es que el porcentaje de autos eléctricos que se está vendiendo en China, en relación al total, es cada vez mayor. Es monstruosa. Hay que tener paciencia. O sea, si tienes paciencia, pues estamos hablando de una de las mejores formas de exponerte al... A esa recesión. La única pregunta es cuánto, después de esta crisis energética en Europa, ¿creéis que puede haber algún tipo de cambio político, por decirlo así, que la gente diga ¡Ey, ey, ey! A lo mejor esta electricidad no es tan... No es tan bonito como lo pintan. Lo dudo. Pero bueno, veremos. Desde luego, en China, van a estar haciendo coches eléctricos como si lo fueran a prohibir. ¡Seguimos! Siguiente. China Mobile. ¡Oh! ¡La joya! ¿Cómo te gusta, eh, Ciprés? ¡Oh! ¡Cómo me gusta esta chica, eh! ¡Uy, uy, uy! Pide perdón, Ciprés. Pide perdón, que tienes otra por ahí. No le importa, no le importa, que los dividendos se los queda ella. Sí, sí, no le importa, Ciprés. No le importa, no le importa. No le importa. Bueno, cuenta, no. China Mobile, China Mobile. Maravillosa historia, ¿no? Que empezó cuando Trump... El regalo de Trump, sí, el regalo de Trump. Yo la tenía mirada, porque me encanta el sector teleco, y estaba pues por aquí, estaría cotizando en 50 y algo, entonces llegó el del listing y cayó un día, una noche de 39. Acá está el... Sí, mirá qué loco que se habla tan... Se habló tanto de del listing y ahora esta semana hubo una noticia positiva, pero se habló tanto del listing, el mínimo fue el día del del listing. Sí, 39. Y desde ahí solo subió y pagó tres dividendos y ahora va a pagar otro más. Y es la única vez que me ha pasado de poner una orden. La puse a 42 con dólares y se me ejecutó a 39 en la apertura. Y desde ahí para arriba. Y ha pagado ya... Lo miré el otro día, con los dividendos estaría cotizando a 58. No es mucho tampoco, pero oye, son 58. Uno de estos momentos en los que aciertas el suelo casi de casualidad. Sí, sí, sí. Hubo suerte que fue así, rebotó... Es que, a ver, la empresa tiene tanto cash, es un negocio tan seguro, encima crece. Yo creo que este suelo de los 50, eso lo recomendamos cuando hablamos aquí, comentamos que era una zona buena para ir acumulando. Yo lo he hecho, yo ahora cuando bajo aquí compré algunas más también. Y de hecho... A ver, esto... No va a ser un multibugger, pero... No, no. Es una empresa segura. ¿Qué más quieres? Claro, yo la tengo para que me dé tranquilidad a la estabilidad, a la cartera. Porque, sabes, me da muchísima tranquilidad. Y ahora cuando... Si no recuerdo mal, cada empresa tiene su rol, ¿no? En la cartera. Claro, claro. O sea, tienes aquí estos para ganar el dinero y las demás pues están ahí de... Vamos, Andrew, vamos, dale, ¿sabes? Si no recuerdo mal, uno de los mayoritarios de China Mobile es el Estado, además. Sí, 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 sí. O sea, estás... Por eso que la política de dividendos y tal, y el riesgo regulatorio y tal, ese es mínimo. Bueno, arrancamos ahí con el seguimiento. Un poco lo que se ve también en el seguimiento es cómo se va metiendo en las diferentes actividades con el avance del 5G. O sea, todo el tiempo van contando cómo el 5G atraviesa en el caso. Hay mucho en relación al tema de agricultura y tú, bueno, y porque aparecen un huerto, aparecen tecnologías manejadas con 5G en un huerto de peras. Así que acá esto podría ser para... 10.000 árboles de peras, ¿eh? Claro. Controlados por 5G. Tremendo. Sí. Así que, bueno, es un poco el seguimiento de cómo se va expandiendo el negocio a diferentes sectores. Lo otro que tiene interesante China Mobile es que va informando mensualmente a la bolsa de Hong Kong la cantidad de clientes que van sumando. Ahora... Es una bestialidad. A mí me acojona, ¿eh? A mí me acojona, porque es tremendo los números que dan. Ayer mandaron, el de julio mandaron ayer creo que el total de los clientes ya había llegado a 971 millones. Había aumentado un millón y medio de clientes en un mes. En lo que va del año aumentaron 12,9 millones y lo que viene aumentando... Un momento, un momento. Tú imagínate ahora por un segundo que Telefónica aumentase en 12 millones de clientes en 6 meses, ¿no? O 7 meses. Imagínate lo que pasaría con la cotización, ¿sabes? Que gana 12 millones de clientes. Pero quiere decir, el mercado potencial de Telefónica, el mercado potencial de China Mobile son de un tamaño completamente distinto. Sí, pero la cotización bursátil no dista tanto, ¿eh? O sea... No dista tanto de una a otra. Los clientes de paquetes de 5G aumentó de 387,9 millones. que justamente estábamos viendo antes cómo van expandiéndose a negocios y, bueno, a población en el tema de 5G. Del 31 de diciembre de 387 millones a junio a 510 millones y ahora el que había entrado ayer era 523. O sea, muchísimo el tema del 5G lo está expandiendo pero muchísimo. Esto es súper importante porque el cliente que pasa a 5G paga más pasta. Claro. Entonces, que vayan pasándose al 5G. A ver, yo creo que esto nos va a dar crecimiento igual durante todo 2023 pero yo creo que a partir de 2024 las tasas estas ya se van a ir frenando y pasaremos a un crecimiento más normal porque ya tendrá los clientes de banda ancha que esto entiendo que es domicilio 240 millones también saltó a 256. O sea, qué barbaridad. A mí me pasa cuando veo estas empresas o otras que hemos hablado de China cuando se dice que no se puede invertir en China yo pienso en estas empresas para mí invertir en China es si te gustan estas empresas invertí en estas empresas esa es mi visión personal. Es que esto es una barbaridad, tío. Esto es una barbaridad. Son números que no ves en otra empresa. Porque no hay tanta población potencial en ningún otro sitio del mundo. Claro, claro. Pero es que fíjate el ritmo al que crece que ya te estás planteando que se le acaba, ¿sabes? Que le quedan igual un año o dos años de crecer a este ritmo pero imagínate las demás están mucho más estancadas. Bueno, los números para seis meses también aumentó los ingresos interanualmente aumentó el net profit también a 70 mil millones de yuanes y en ese marco de aumento de ganancias también incrementó el dividendo el dividendo para los seis meses del 21 había sido 1,63 va a pagar ahora 2,20 y además lo que dicen es que va a aumentar el beneficio a distribuir gradualmente hasta alcanzar el 70% o sea que no solo va a crecer la empresa sino que también dicen que va a distribuir va a tener un payout mayor esto es muy importante esto es muy importante porque ahora está más o menos al 50% el payout yo calculé que sería el pagando 2,7 eso lo calculamos en la newsletter o sea ese tipo de datos que vamos brindando ahí para los suscriptores el 57% sería del net profit que va a repartir si van a llegar hasta el 70 vas a tener debería haber incremento por aumento de ganancias y además que también van a repartir más se va a ir o sea el dividendo de ahora yo lo calculé ayer está en el 8 con 3% que ya es mucho pero en 2023 2024 se puede ir al 12 11 12 13% anual si anualizamos o sea tengamos en cuenta que son son ingresos recurrentes o sea es un servicio de telefonía o sea de internet que se usa recurrentemente no hay estacionalidad como hablábamos de Consum acá no hay estacionalidad 2 si repartieras y anualizas este de 2 con 20 a 4 con 40 el precio de hoy te da un 8% aproximadamente y que está valiendo 8 años de ganancia y además no tiene deudas tiene caja neta o sea tiene más o menos la mitad ¿no? de la de la capitalización bursátil en caja un poco menos algo menos de la mitad la tercera la cuarta parte si más o menos un 35% 35% pues por ahí es una barbaridad eso eso no existe en ningún lado no aparte como bien decís lo involucrado que está el Estado en una empresa de este calibre si no es solo por el tamaño porque hizo hizo trampa el Estado con China Mobile porque les dio de las distintas bandas de las distintas bandas para el 5G la mejor y más barata se la dio a China Mobile de hecho se la dieron a ellos mismos en realidad los que hacen trampas son los que compran y participan inteligentemente de eso claro se dieron la mejor banda a sí mismos es lógico es que no soy tan fan de los chinos cada día menos te estás muy quemado de los chinos ni siquiera de este tipo de empresa Raúl de ningún tipo de empresa en general no sé no 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 me convence prefiero cosas en Tanzania siquiera dividiendo de este tamaño curioso que bonito la forma de invertir que tenemos que nosotros la gente invirtiendo en sus Teslas en sus blue chips americanos o China que es básicamente un Estado bueno una estatal China una estatal o Tanzania yo soy socio de Xi Jinping vosotros no y Raúl de Samia de Samia ¿sabes lo que significa Guailao Ciprés? no, no sé que es Guailao es como nos insultan los chinos a los europeos pues soy un Guailao pero soy socio de Xi Guailao significa demonio blanco demonio blanco pero soy socio yo quiero mi Divi eres socio hasta que digan Guailao no están permitidos hay que apagar el Divi es una palabra que se presta muy bien a decirla como con disgusto Guailao 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 pero mil ocho por ciento que rico que rico trincu trincu al final de año no quiero tonterías yo no sé qué idioma es trincu trincu es catalán vamos a hablar catalán mezclado con chico bueno muy bien aquí este seguimiento muy rico hemos visto muy bien cuatro empresas del universo momentum si su actualidad seguimiento eso es lo que tenemos ahí o sea esto es digamos el cinco por ciento seis por ciento de lo que sale cada semana más o menos y está faltando que está el análisis de la actualidad de claro el macro de la newsletter la está llevando el señor Ciprés y es bueno contundente creo que es la palabra que se puede utilizar aunque haya sido escrita por un guaylao es buena pues muy bien muy buen trabajo José muchas gracias buen trabajo un placer tenerte siempre por aquí José bueno cerramos sí vamos a cerrar no alarguemos los vídeos porque sí oye Wayne Wayne ponnos la musiquita ¿quieres que ponga la musiquita de salida? ponnos la musiquita por favor que me gusta mucho la musiquita nueva esta la musiquita nueva está yo estoy orgulloso de haber hecho esta pequeña sintonía de introducción pero Ciprés es que está enamorado falta pulir el cierre falta pulir el cierre y el volumen pero estamos en ello que es la primera vez que hago algo así por favor buen trabajo Wayne muy bonito te ha quedado de puta madre muy fan venga chicos dejamos este vídeo en diferido para que la gente oye Wayne por Dios que no hemos pedido el puto like que nos va a matar este vídeo no es del club que nos mata que nos mata este vídeo sale en youtube y sale por diferido así que si alguien ha llegado al final del vídeo ¿no Wayne? exactamente nos felicitamos por haber pasado una hora con nosotros os premiamos con 10 segundos de sintonía pero a cambio por favor un like y un subscribe los que no estéis suscritos suscribiros que nos hace mucha ilusión y que se sumen al Discord que se sumen al Discord siempre tenéis un link al Discord en la descripción de este vídeo y aparte tenéis links a los análisis de las empresas que hemos estado haciendo el seguimiento en este canal los podéis ver también en la descripción de este vídeo y tenemos un club también si queréis ir más allá ¿está cerrado este enero? bueno está cerrado pero podemos hacer lista de espera la lista de espera tengo 5 personas ya en lista de espera bueno pues eso lo digo lo de la web de la lista de espera bueno lo hablamos cuando cerramos no te preocupes que eso ya está estamos bien estamos bien no pero te sorprendería la cantidad de mensajes que me llegan de la gente diciendo oye esto de la lista de espera tal porque hay interés pero bueno en enero más la pera de espera la pera de espera bueno chicos vámonos con la sintonía Ciprés vamos chico 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 chico